Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano 100% experto en todo tipo de brujería para venganzas, pactos con Lucifer, pactos con la Santísima Muerte ¿Qué están esperando? Tengo soluciones reales en poco tiempo, para que fluya el dinero, limpiezas Amigos, no sufran Yo todos los días recibo llamadas de personas que deciden parar de sufrir Me escriben al WhatsApp, en mis videos está toda la información En mis canales de YouTube, páginas de Facebook, Twitter, Instagram Mi página web Amigos, dejen el miedo La brujería sirve para todo, pero también hay brujería buena Buena, garantizada, para más ligamentos, candados Donde, créame que uno sufriendo de amor, pasión, sexo Eso no es vivir Yo tengo mecanismos Tengo mi aposento Tengo toda la experiencia, la capacidad Para hacer videos Trabajos ¿Sí? Y estos videos Que ustedes vean Para que se enteren ¿Cómo es que soy yo? Yo doy la cara Yo no me le escondo a nadie ¿Por qué? Porque mi manipulación es 100% real y garantizada No se dejen engañar Con personas que dicen que van a hacer, que no Y no saben ni con quién están hablando Ahí tienen toda mi trayectoria profesional Deja el miedo y cambia tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!